¡Despresión! ¡Dibertad! ¡Despresión! ¡Dibertad! ¡Despresión! Aquí están los antifascistas! ¡Aquí están los antifascistas! ¡Aquí están los de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha! ¡Que la clase abrida! ¡Que viva la lucha! ¡Que la clase abrida! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará! ¡No pasará!